hola chicos me acaban de llegar estas cuatro muestras de macy's voy a estar oliéndola y compartiendo mis primeras impresiones así que ya les comento bueno ya las estuve oliendo todas teniendo mis primeras impresiones les puedo decir que en común tienen la nota de lavanda que son fragancias aromáticas muy frescas ideales todas para este verano y son lanzamientos nuevos del año 2024 vamos a empezar con el eternity por men esta vez nos están trayendo aromatic essence es un perfume intenso la verdad que me gustó mucho les digo huele fresco tiene la lavanda es masculino si te gustan los olores limpios como a barbería pero frescos juveniles y modernos para este verano con este intenso calor eternity aromatic essence puede ser una opción para ti además que es de la gama de los económicos pasamos también a de la casa isey miyaki lo dice y por home esta vez nos trae solar lavender por supuesto aquí es una lavanda fresca media acuática con toques de madera muy rica también para el verano me gustó también mucho tenemos la propuesta de mont blanc esta vez ley en blue y este de déjenme decirles que me encantó tiene una salida súper fresca por esta hoja de menta tiene también madera es aromática tiene la ambrosana y es una de las salidas que más me gustó fue este de ley en mon blanc está muy rico y por supuesto muy varonil muy aromático espectacular de los que más me gustó fue este el ley en blue de mont blanc por último tenemos la propuesta de paco rabanne esta vez nos trae la versión intense del ya conocido phantom muy rico es el más dulzón pero sigue siendo fresco trae vainilla lavanda y la flor de naranjo muy rico muy varonil un poquito más especiado pero aún sigue siendo una buena opción para las noches de verano el phantom intense me encantó muy rico también buenas propuestas las que nos ha traído meis déjenme saber chicos o chicas si ya conocen estas propuestas para caballeros y cuál de ellas les gusta déjenme saber en los comentarios